Un millón de oro, baby 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 Ella no le lee la vida, pero gana siempre Un millón de oro, baby Un millón de oro, baby Ella le lee la vida, pero nunca pierde Un millón de oro, baby Ella vale un millón Vale más que tus cash Creo que gana en un yo Vale más que tus cash Vale más que tus hub Vale más que lo que gana con diez fechas en club One millón de oro, baby Ella me tiene crazy Una criminal, una tigre Combinándolo, baby Baby, esa es amazing No lo puedo creer No lo puedo creer Y si venga como besa voy noqueado Y si supiera que no sé bien lo que hago One millón de oro, baby Una millón de oro, baby Una millón de oro, baby Baby, baby Tu non sei come le altre One millón de oro, baby One millón de oro, baby No, non sei come le altre Bitch Se vuoi fumare Va bene, ci sto Va bene, ci sto Ha Dimmi se a Roma Parigi o a New York Ha Città nel palmo Tocchiamo il cielo All'ultimo piano Shhh Non lo facciamo piano No Sfondiamo il divano E non so come restare lontano da te Se è come una calamita Si mi attiri anche più del cash Anche se siamo lontani Circa sei meridiani Sai che se serve mi chiami E ritorno da te Perché andiamo a bianchi Senza i milioni di euro Anche davanti a una pizza Davanti ad una Coca Zero E anche se perdo tutto So che poi sarebbe lo stesso Mordiniamo la cena Dentro ad una stanza d'albergo Mi bebe de un millon No quiere filet miñon Mi rose de un periñon Yeah Se monte, ya jala, trabaja, se baja La calle es su religión Yo quiero un millon Pero me dice papi Tú puedes hacer un billon Ellos me buscan, pregunten Pero ella nunca da una dirección Una baby inteligente Que cuando hay que hacerlo Ella mete presión Nunca tiraba a la loca Todas son pal casco Nombre y convención Piensan que van a setearme con ella Cuando ella no va con traición Piensan que me pillaron en la disco Siempre tuve tu ubicación Vamos a ser un millon, baby Compramos una casa como la de TV Millon y Medellín o Redes Para donde tú quieras, hey, tú te lo mereces Por eso te creces Mi baby aunque a veces te enloquece Que conmigo siempre se amanece Porque ella es mi millon dolar One million dollar baby One million dollar baby One million dollar baby One million dollar baby Ella te duele la vida pero gana siempre One million dollar baby Guamená no lo revivé Ella le peleó la vida pero nunca viente Duamená no lo revivé Ella pelea por la vida pero nunca viente Duamená no lo revivé Ella pelea por la vida pero que no siempre